Se acaba de descubrir un rumor sobre una posible carta que hasta ahora no se sabía nada sobre ella Muy buenas tardes chavales, yo soy Basics y hoy te voy a hablar de un rumor de una posible carta La cual no está nada confirmada por Supercell Y ha salido a la luz en algún canal de la comunidad brasileña Que básicamente es increíble Vamos a ver en esta carta un tipo de carta especial Como de una calidad que no habíamos visto hasta ahora Y también te voy a hablar sobre si esta carta es algo hecho por un fan O sea, un fanart Y que está supuestamente en el máximo nivel Básicamente hay un sorteo de gemas en el canal Y para poder participar tienes que cumplir estos requisitos Dar like al vídeo, suscribirse al canal y comentar algo positivo Simplemente es eso para participar Y que tengas mucha suerte Vale, pues hoy te traigo un vídeo bastante interesante Uno de esos vídeos que no se ven en cierto tiempo Y es que resulta que en el día de ayer me encontré con lo que sería un youtuber Que comenta lo que parece ser una supuesta nueva carta El youtuber creo que se llama ClashConnery Que tendrá su canal en descripción Esta supuesta carta es la que estás viendo por pantalla ahora mismo Lo primero al empezar a comentar algo nuevo Es en este caso que esta supuesta nueva carta No está confirmada por Supercell Quiero dejarlo eso claro Básicamente lo que podemos ver de esta carta Es como si fuera un mono o la silueta de un mono También podemos ver en la carta unas hojas que parece ser como de la arena selvática Como si estuvieran recortadas o puestas de una de las arenas que está en Clash Royale De hecho, si te vas a lo que sería el apartado de las arenas Y vas a la arena 9, a la arena selvática Ves que las hojas que tiene aquí esta arena Básicamente donde sería la representación de la arena La imagen de la arena 9 Ves que las hojas que tiene esta carta Y las de la arena selvática Son iguales O sea, básicamente se han cogido de esta arena Esta carta tiene 4 delixir Y no sería uno de los tipos de carta que hay en Clash Royale Sino que parece como si fuera una calidad roja como especial Lo que más le pegaría a esta supuesta carta Sería que estuviera en la arena selvática Básicamente porque un mono pega bastante con la selva Y tiene cierto decorado bastante de una selva No sé, la verdad es que a mí me da la impresión de que hayan cogido el mono O la carta del mono de un juego de ordenador Le hayan quitado el color para que sea toda negra Le han puesto en interrogación Y luego están esas hojas o parte de ellas por debajo Claramente de la arena selvática como hemos visto Por eso creo que esto lo ha hecho alguien con Photoshop Como para crear una expectación falsa Y que la gente se lo crea Porque seguramente no va a salir Pero la verdad es que está bien diseñada Y sería básicamente interesante tener una carta así En la arena selvática tenemos varias cartas Básicamente están la pandilla, la máquina voladora El duende lanzadardos El verdugo, el cazador Y por último la bandida La carta legendaria de la bandida Entonces como ya he dicho con estas cartas Este mono pegaría bastante bien Y una función que se me podría ocurrir de esta carta Podría ser que no tuviera mucha vida Y que tirase por ejemplo plátanos Que hicieran daño o algo por el estilo Entonces chicos ya habéis visto que hemos abierto antes Justamente cuando estábamos hablando Un cofre de oro Y desgraciadamente no nos ha tocado ninguna carta legendaria Entonces tenemos el cofre de coronas ya casi para abrirlo Y tenemos hueco para el cofre Vamos a jugar con este mazo Que acabo de haber Vamos a darle chicos, vamos a darle batalla Y estamos en las 3071 copas Venga nos toca contra Mike Además así escrito con la A Entonces Es de nivel 10 al igual que nosotros Y del clan THC Que bueno Básicamente no sé por qué lo digo siempre Pero bueno Es un dato interesante Entonces Princesa por ahí Tenemos mago eléctrico Podríamos tirar un caballero Básicamente porque esa princesa No va a aguantar al mago eléctrico Ahora por aquí podríamos tirar una horda de esbirros Que nos sirvan para esos murciélagos O la intención mía es que nos sirvan para esos murciélagos Y tenemos bola de fuego Que llega bastante tarde Justo cuando nos hemos cargado A esos murciélagos Pero bueno Evita que no lleguemos a su torre Entonces esperamos un poquito A que nos cargue el elixir Que tengamos 10 de elixir Y A ver Lo que podríamos hacer es tirar Por ejemplo Una pandilla por aquí Vale Entonces Ahora a ver que nos tira el rival Por si acaso Vamos a esperar un poquito Yo creo que tiramos minero Y esperamos Vale Tira mago eléctrico O sea de una nos ha parado todo ese ataque Vamos a tirar una princesa por aquí Vamos a tirar un caballero Y vale Vamos a tirar ahora un zap por aquí Perfecto Ahora esa princesa nos tiene que ayudar Bien Y ese mago eléctrico Tiene que morir ya O sea no tiene No puede estar Tres cuartos de la partida Con Un cuarto de vida Vale Acaba de tirar las flechas Supongo que tendrá bola de fuego Así que vamos a ir con el barril de esqueletos Vale Ese barril de esqueletos Se va a parar ahí Vamos a tirar un minero Para que vaya tanqueando un poquito eso Bien Vale Se ha parado para la derecha Vamos a tirar un caballero por aquí Vale Nos empieza a atacar por la derecha Tenemos a ese mago eléctrico Que con un poquito Le vamos a matar con la princesa Vale Vamos a tirar unos esbirros por aquí Para esos murciélagos Perfecto Y ahora podríamos tirar incluso Una pandilla de duendes Aunque no hubiese hecho ni falta Vale Vamos a tirar un minero por aquí Aunque probablemente nos quite algo con las flechas Vale Bueno No pasa nada Tiramos por ejemplo una princesa Para ir ayudando a ese minero Perfecto Y ese mago eléctrico Supongo que no llegará O si llegará Y básicamente Ahí está Vale Perfecto Aguantamos a la princesa Vamos a tirar una horda de esbirros por aquí Vamos a tirar unos esbirros más por aquí Eh Vale Perfecto Vamos a tirar un caballero por aquí Perfecto No le da la bomba Bien Vale Empezamos chicos el ataque Vamos a tirar una pandilla de duendes Tiramos princesa por aquí Vamos a tirar minero Bien Tiramos barril de esqueletos Ya por Por ir tirando Bastante más cosas Vale Esperamos Tiramos zap Perfecto Aunque con la princesa Se los hubiera cargado Pero oye Me he puesto nervioso La verdad No os voy a mentir Perfecto Esa torre chicos Esa torre Esa torre Cuidado chicos Porque la tenemos a 12 de vida 12 de vida Su torre Esa princesa llega Llega Y ya está chicos Minuto doble de elixir Se ha quedado justo en el minuto doble de elixir Ha llegado la princesa Y ha reventado su torre Nos dan cofre de plata Y la verdad es que ha sido una partida Bastante interesante El cofre de corona Saber que nos da Dos gemas Por ahí nos han dado oro Y ahora aquí tenemos Épica Nos tocaría La bruja Que oye La tenemos a nivel 4 Y tendríamos 10 cartas Vamos a poner para desbloquear El cofre de plata Y vamos a darle otra partida Chicos Vamos con este más Vamos a tirar Yo creo que un fantasma real Por aquí Contra el compañero Wolf Y vamos a empezar Fantasma real Golem de hielo Por aquí Tiramos veneno Porque básicamente Esa princesa No la quiero Perfecto Y ahora Podríamos Esperar A que ese A que eso llegue por ahí Vamos a tirar un mega espirro Bien Le empieza a dar A eso Y Vamos Vale Le deja muy poquita vida Básicamente Con un tiro de la torre Lo tenemos Aunque esa princesa Va a tanquear un poquito Básicamente para el que el cazador No le dé O Básicamente No le dé El cazador No suelte el hacha Así que Bien Vale Vamos a tirar Vamos a empezar tirando Dragón infernal Por aquí Tiene el globo O sea Perdón El Lo de los esqueletos Que ahora mismo No me sale Vamos a tirar unos guardias Por aquí Para que tanqueen un poquito eso Vale Y ahora Un veneno Por aquí Perfecto Bien Vale Vale Ha salido bastante bien Eso Lo único que Un cementerio Contra unos espíritus La verdad es que No va a venir Nada bien Y encima tiene Mago eléctrico Yo Yo de verdad Es que estoy flipando Vale Vamos a tirar Golen de hielo Por aquí Bien Y ahora vamos a tirar Un fantasma real Por aquí Perfecto Vamos a tirar Dragón infernal A ver que nos suelta Madre mía No me No me estás Dici Me estás diciendo Que vas a tirar Toda la partida Chozas Madre mía Chicos Chicos Que tenemos su torre A 210 Con chozas Con chozas Tenemos su torre A 210 El compañero Jugándonos con chozas Y tenemos su torre A 210 Yo la verdad Es que había cosas Gratificantes Y luego estaba esta Así que Yo creo que vamos a esperar Un poquito Vamos a tirar Unos murciélagos Para defender eso Vamos a tirar Un golem de hielo Vamos a tirar Un fantasma real Por aquí Tiene que atacar ya Ese fantasma real Tiene que atacar ya Vamos a tirar un veneno Porque ese fantasma real No va a poder con todo Megas birros Guardias Bien Bien Vale 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 Hemos defendido eso Como hemos podido Vamos a tirar esto Por aquí Esto Lo tenemos que tirar Por aquí Rápido Unos murciélagos Por aquí Vamos Vamos Esos murciélagos No No me lo creo No me lo creo La que me ha liado Uf Uf 400 de vida 400 No me lo creo No me lo creo Guardias Lo que sea O sea Lo que sea por ahí Que no nos tire la torre Madre mía Madre mía Lo cerca que ha estado El hacha ese Pues nada chicos Básicamente Terminamos El vídeo de hoy Por aquí Espero Que te haya gustado Este vídeo Y básicamente Nos vemos En el próximo vídeo Adiós